Hola chicos, hoy os traigo un nuevo vídeo para mi canal Os voy a enseñar dos balones legendarios Que ha salido hace tiempo ya El primero es del año 2002 Me acuerdo ese famoso anuncio de la jaula Ronaldinho, Eckhart Davis, Henry, etc. Esos jugadores de leyenda Ronaldo, etc. Pues aquí tengo el balón Nike Scorpion de la temporada 2021-2022 Aquí está, el Nike Scorpion El Scorpion de Nike Este es su modelo 2021-2022 Nike Football Porque me acuerdo que el anterior era del año 2002 Y era todo plateado con negro Y era el Nike Geomerlin de aquella temporada Aquí está el logo El Scorpion, Nike Strike La tecnología Nike Aerosculpt El Nike Era todo plateado Cromado, ¿no? Este es más plateado, así, un poco opaco Tamaño 5 El Nike Y por donde se infla el balón, ¿no? La válvula Ahí está El balón es cosido, ¿vale? No es terremose ya ni nada por el estilo Pero está el famoso Nike Nike Scorpion, ¿no? No se acordáis Y el otro que os traigo, chicos Nuevo Que acaba de llegar hoy Es de aquella temporada 2005, ¿vale? Que estaba la famosa Yoga Bonito, ¿no? No sabéis ya el balón ese amarillo Digo, dorado con blanco Y que jugaba más la selección brasileña, ¿no? O sea, en plan Ronaldinho Roberto Galo Ronaldo Nazario Etcétera, cera Etcétera, etcétera Estaba Cristiano Ronaldo también Súper joven Estaba Ibrahimovic Y aquí está su modelo 2020-2021 Aquí ya tenéis El Nike Yoga Bonito Con el logo de Nike Football Club El este de Nike El logo de Nike La válvula Y aquí ya tenemos el Nike Airlock Street, ¿no? Street Y el famoso Yoga Bonito Ahí ya tenéis Edición 2020-2021 No me acuerdo ese balón Que salió del año 2005 Yo era muy pequeño Flipado con ese balón Y nunca pude tenerlo, ¿no? Así que, pues Se puede tener su modelo Actual, ¿no? El actual De los dos balones Más icónicos de Nike ¿No? Aquí tenéis los dos juntos El Nike Scorpion Y el Nike Yoga Bonito Ahí están los dos Los dos balones Perfectamente puestos Ahí Muy bien, chicos Espero que os haya gustado El vídeo Dar al like Y suscribiros Y decirme en los comentarios Que balón nos gusta más El Nike Yoga Bonito O el Nike Scorpio Muchas gracias Por el vídeo, gente Fante ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gracias!